Evangelio del Día, junto al Padre Nestorio de Jesús Álvarez Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, del 1 al 12 En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos, En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo que hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las francas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes, y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que les saluden en las plazas, y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro. Y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre, porque el padre de ustedes es solo el padre celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Las incoherencias en la sociedad, entre las personas creyentes o no, se dan incoherencias. En la época de Jesús, los escribas y fariseos dicen una cosa y hacen otra. También en nuestra época sucede lo mismo. No así en Jesús, en Él hay coherencia entre lo que dice y hace, en la palabra y la práctica. San Mateo relata que en la cátedra de Moisés se han sentado escribas y fariseos. Jesús dice, hagan todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Para llamar la atención de la gente, visten lujosamente, buscando los primeros asientos en los banquetes y en lugares de honor en las sinagogas. Hoy existen cristianos que buscan los primeros puestos en los banquetes y los puestos de honor y poder económico-político. Los cristianos verdaderos están para servir, imitando a Cristo hasta dar la vida por Él, como los santos mártires, y no para servirse de la gente. No se dejen llamar por el título profesional, porque todos somos hermanos en la comunidad cristiana. Ni se dejen llamar guías, porque uno solo es nuestro guía, Cristo. Que el mayor entre ustedes sea vuestro servidor, dice Jesús. Vivimos, hermanos, en una sociedad capitalista, llena de incoherencias, como eran los escribas y fariseos en la época de Jesús. Hoy los cristianos estamos llamados a ser coherentes como Cristo, que enseña lo que vive. Amén. Hemos escuchado el Evangelio del Día por La Voz de María 88.1 FM